Una tarde me encontraba de paseo con mi amada Disfrutando de la brisa, de la playa a la encenada Disfrutando de la brisa, de la playa a la encenada Fue una tarde tan hermosa, de recuerdo que pase Y en un árbol de esa playa, mi nombre escrito de Y en un árbol de esa playa, mi nombre escrito de ¡Venga! 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 Si quieres gozar de una linda playa Te voy a llevar para la encenada Te voy a llevar para la encenada Para la encenada te voy a llevar Para que goce, mami En el agua así es bueno, verdín collado JuniorH.com Te voy a llevar así, bueno ¡Ajá! Jajal A Reli La Jeva si le da las ganas Me lo dijo a Reli si le da las ganas Se lleva su mancha para la encenada Se lleva su mancha para la encenada Para la encenada se lleva su mancha ¡Suscríbete! ¡Moreno! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!